Agustín Calapino, felicitaciones, ganador de la carrera diurna de este callejero de Santa Fe una buena manera de recuperarse después del traspiés de anoche Totalmente, un domingo perfecto, gracias a un auto que me respondió Varoro pudimos dominar la clasificación con buena diferencia y la carrera a voluntad, neutralizando todos los ataques de los rivales A priori, ¿cuánto había que capitalizar la pelea que hubiera tras tuyo en busca de hacer una diferencia y manejar tranquilo los tiempos de la carrera? Tenía un auto que me lo permitía hacer, pude controlar la alargada y en cada relanzamiento hacer una diferencia para que no se metieran en el frenaje más complejo que es el frenaje de la curva número 3 ¿El auto presentó alguna tendencia extraña en cada uno de los relanzamientos producto de que había que bajar el ritmo cero? En los relanzamientos para todos me parece que era igual se enfriaba mucho el neumático trasero por el frío, viento y temperatura que hacía y se ponía muy virioso, por eso intentábamos calentar y se sabíamos los autos mucho antes de cada relanzamiento Pensando en el final, ¿cómo también supiste mantener a raya a Facundo Chapur? Después lo que había sido el intento de anoche, conociendo que tenía un auto fuerte Para mí este Chapur o cualquier otro rival segundo es lo mismo tenía que neutralizarlo haciéndole diferencia en el relanzamiento eso fue lo que hicimos y el auto funcionó y me reaccionó a la perfección Ahora se hace un balance después de lo que ha sido el fin de semana se mantiene la punta, se va con algo de diferencia pero también se han dejado algunos puntos que pueden doler, ¿no? Sí, totalmente, el balance para mí es negativo por lo de ayer tomé una mala decisión y tuve la mala fortuna de que se me rompe el auto en el contacto y por eso sigo de largo en el momento quise defender la punta y tuve esa mala suerte de romperlo en el contacto pero bueno, son decisiones que se toman en el momento hoy pudimos revertir lo de ayer ganar todo y estirar un poco la diferencia en el campeonato después de los puntos perdidos ¿Cuán importante es para vos salir de aquí del callejero de Santa Fe con la punta del campeonato también? Muchísimo, totalmente pero bueno, como te digo, nos recortaron puntos y por eso el balance es negativo del paso por Santa Fe Agustín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada Gracias